Nosotros como obra social, que venimos trabajando muchísimo, no solamente en el cuidado de nuestros afiliados, sino también en la forma de trabajo que llevan adelante quienes hacen la obra social todos los días, día a día, momento a momento, creemos que esta remodelación, que era necesaria en nuestra farmacia, viene a brindar un contexto de comodidad y, por supuesto, sobre todas las cosas de buena atención, que es lo que también estaban necesitando nuestros empleados. El concepto va a ser autogestión y, por supuesto, sobre todas las cosas, poderle permitir a nuestros afiliados que puedan acceder a todo lo que es necesario en farmacia, perfumería, complementar aún más lo que ya teníamos y poner a disposición nuestro servicio también de puerta a puerta. Bueno, en primer lugar, que es importante demostrar a la comunidad universitaria la decisión de esta gestión de que los fondos de los afiliados se traduzca en beneficio para mejorar y jerarquizar los servicios de nuestra obra social y también para que desde la obra social sigamos contribuyendo a la salud pública y a las mejoras de las condiciones de los servicios que necesitamos y queremos los afiliados de nuestra obra social. Así es que eso para este proyecto de modificación que llevamos adelante desde hace varios meses viene a coronar un logro muy esperado por los empleados y también los afiliados. Entonces, para nosotros es muy grato hoy decirle a nuestros afiliados ya cuentan con su nueva casa, pueden asistir cómodos, cuidándonos, por supuesto, respetando todo este contexto de pandemia que nos hizo replantear los espacios, los lugares de trabajo. Así es que estamos muy contentos de poder hoy inaugurar.